Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Hoy os traigo el análisis gameplay de Golf with your friends. Me han enviado una copia del título para traer al canal para todas las personas que están interesadas en él. Y tengo que deciros que es un juego increíblemente guapísimo. Seguramente habéis jugado al Golf Fit, yo también lo tengo, lo he jugado, me encanta, es un juego muy guapo, pero he jugado a este nuevo Golf y es increíble. Tiene cosas bastante interesantes y parece ser, según lo que he jugado y según lo que he visto, parece ser que han cogido cosas buenas de Golf It y las han implementado en su propio juego. Así que bueno, no me quiero liar, quiero enseñaros un poquito cómo es el juego en gameplay, qué es lo que nos ofrecen los menús y qué es lo que vamos a ver. Así que, para empezar, podemos jugar modo en línea o modo sin conexión. Así que bueno, en el modo en línea nos van a dar la posibilidad de jugar buscando partida rápida, crear partida o buscar por servidores. Ahora mismo pues están todos estos servidores abiertos. Hay momentos en los que hay muchísima más gente jugando, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente elegís el que vosotros queráis y depende de lo que suceda, igual tenéis que esperar o entráis directamente en la partida. De todos modos, yo os recomiendo que busquéis partida rápida, porque va a buscar gente directamente para entrar en una partida que va a empezar. Así que bueno, estos tres modos es lo que nos ofrecen en el modo en línea. Al menos de momento, el juego ha salido hace unos días, así que seguramente van a meter un montón de cosas más. Luego, tenemos el modo sin conexión. Aquí, pues nada, podemos jugar, me imagino que, pues con bots, con NPCs, podemos jugar quizás modo LAN con otra persona, no lo sé, eso no lo sé. Pero bueno, está bastante interesante poder jugar sin conexión para la gente que, yo que sé, o no le gusta o prefiere jugar sin conexión o cosas por el estilo, no sé, hay muchas opiniones. Yo, ahí no me meto. Y luego tenemos la forma de personalización. Podemos personalizar nuestra pelota, pues con diferentes gorritos, que como veis están todos bloqueados y los podemos ir desbloqueando, pues avanzando en el juego, en el modo historia, desbloqueando logros, etcétera, etcétera. También tenemos esto de aquí, que no sé qué es, me imagino que será la luz que desprende la pelota al salir disparada. Y luego tenemos esto, que es una especie de flotador alrededor de la pelota, que me imagino que será lo que lleva la pelota ahora mismo alrededor, que vendrá, pues no sé, de fábrica, ¿no? Vendrá estándar. Y ya está. Y podemos cambiarla, pues, de color. Podemos ponerla de todos los colores. Que me extraña que no esté tan bien bloqueado. Pero bueno. Vale, podemos ponerla blanca o negra. Vamos a dejarla blanca por el estándar también. Así que... Nada, descartar. Y luego tenemos el editor de niveles. No me voy a meter en el editor de niveles, porque realmente está vacío. O sea, no hay nada que hacer ahora mismo, porque no nos dan opción. Bueno, me voy a meter para que lo veáis. Vale. Tenemos ajustes de campo. Tenemos los detalles, los pares... Y aquí abajo tenemos la música que vamos a añadir a nuestro mapa. Y tenemos la skip box, que es la caja que va a rodear a nuestro mapa. Si hacemos así, vais a ver que el fondo cambia. Y si hacemos así, pues, cambia la música. Luego tenemos aquí lo que nos va a decir si lo hemos hecho bien o no. Por ejemplo, son válidos el nombre y la descripción. Descripción. Has colocado una cámara de carga. Has colocado una cámara workshop. Has colocado un punto de inicio. Y has colocado un hoyo. Si tienes todo esto con la V en verde, pues significa que tienes tu mapa creado 100% completo. Pero no sé cómo crear el mapa, porque no me da opción para crear el mapa. Simplemente me sale esto, la descripción y ya. Entonces no sé exactamente cómo va. Así que no me voy a meter con esto. Vamos a ir directamente a una partida online. Vamos a buscar partida rápida. Y vamos a esperar, bueno, pues que aparezca gente. Ya os digo, aparece gente rápidamente. No sé si mucha o poca. Eso ya depende de la gente que haya en ese momento jugando. O buscando partida. Así que nada, hay que esperar un poquito. Y nada, esperar que entre gente. Hay 12 huecos libres. Es bastante bueno. De hecho voy a cancelar y voy a volver a buscar. A ver si me encuentro una partida con más personas. Para que no sean solo 4. Que a ver, no está mal 4. Pero bueno, era para ver si... Podría enseñaros un poquito más... Una partida con más gente, ¿vale? Así que vamos a esperar un poquito. Bueno, como veis, se ha cambiado de mapa. He salido y he vuelto a entrar. Se ha cambiado de mapa. El primero es como un bosque. Y este pues se llama Worms. Que es, pues me imagino que haciendo referencia... Además creo que no es referencia solo. Es básicamente el juego de los gusanos. Que van con tanques por ahí disparando. Así que está bastante interesante. Lo único que no encuentra gente ahora mismo. Vale, y hay 4 personas. Contándome a mí. A ver si aparece alguna más. En estos 14 segundos que quedan. Y así ya os enseño... Cómo funciona el juego. Hay poca gente ahora mismo en el juego. Porque, bueno, tengo que deciros que el juego ha salido hace un día. No sé cuándo subir el vídeo. Supongo que unos días más tarde. Pero el juego ha salido, pues el día 19. Yo lo estoy jugando el día 20. No sé cuándo veréis el vídeo. Pero... Pero bueno. Para que me entendáis. Que ahora mismo tampoco es que haya muchísima gente jugando. Pero sí sé que hay mucha gente que está deseando jugar al título. Antes de nada voy a bajar el sonido de esto porque se oye un montón. Perdón. Vale. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver qué nos va a deparar esto. El hoyo está ahí abajo. Vale. Creo que podemos disparar a esta Diana. Y me imagino que rebotará aquí y caerá ahí. De una. Pero no sé. No me quiero arriesgar mucho, la verdad. Así que vamos a hacerlo suave. Aunque sea de tres. Vale. De dos. Par. El hoyo uno terminado. Perfecto. Mira, Jester. Jester. Podemos poner la cámara así, ¿vale? En tercera... Bueno, tercera persona. Podemos ver cómo es el mapa en sí. Y eso está bastante guapo porque... Viendo que está ya enseñando cosas de Worms, pues oye. Que no... Que más habrá, ¿no? Imaginaros un mapa de Resident Evil, por ejemplo. Que yo soy súper, súper, súper fan de Resident Evil. O sea, estaría guapísimo, ¿no? Como un zombie o algo así. Y tener que meter la pelota en el hoyo para poder ayudar a Leon o a Jill. Estaría guapísimo eso. Vale. Hoyo uno. Completado. Somos cinco personas. Está bien, está bien. Cinco está bien. Vale. ¿Esto qué es? ¿Un botón? Una mina. Igual explotamos, tío. Si tocamos eso. Vale, sí. Sí que explota. Qué bueno. A ver, voy a intentar chocar aquí. Toma y... Hoyo dos. Qué bueno. Está guapísimo, tío. Por ejemplo, estas cosas en el Goldfeet no están implementadas de la misma forma. Cosa que en este juego, pues, está bastante interesante. El tema es saber cómo será la Workshop. Y cómo serán los mapas que haga la gente para poder jugar y descargarse. Porque seguramente van a ser mapas bastante guapos. Pues, sabiendo la inteligencia de la gente que tiene para crear mapas y cositas, pues, seguramente van a estar muy, pero que muy bien. A ver, compañero. Tira suave. Ahí. Bien. Segundo hoyo completado. Vale. Esto no sé qué será. Tiene pinta de que son bombas. Y hay que llegar hasta allí. Entonces. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Claro, pero no tengo velocidad para poder avanzar ni nada. ¡Ahí voy! ¡Par! Hoyo tres. ¿En cuánto lo he hecho? En dos. No, ¿en cuánto? No me lo pone todavía, ¿no? ¿O sí? Sí, en dos. Creo, ¿no? Sí, creo que sí. El Jester este tiene pinta de que es nuevo o algo y que nunca ha jugado a ningún juego de minigolf, porque no, no... Pero dale al botón, compañero. Simplemente mantén pulsado, ya está. ¿Qué han dicho por el chat? No sé qué han dicho. Jeje. No sé cómo decirle que mantenga... Que mantenga el click, tío. Si no, mantiene. O sea... Muy mal, ¿eh? Pues nada. Siguiente hoyo. ¡Uh! Muchas minas veo yo por aquí. Hay que llegar hasta... Hasta aquí. Vale, si lo hago bien, puede que meta... En dos. ¡Oh, yeah! En dos, señores. Perfecto. Pájaro en mano. Dos, diez. Bueno. Vamos ganando trofeillos. Eso está guapo. Además, está en español, ojo. Todo el juego está en español. Eso es muy bueno. A ver dónde hay que... Que meter... Vale, allí. Si hacemos así... Vaya por Dios. Bueno, no pasa nada. Hay como una ráfaga de viento que nos va a empujar hacia allí, parece ser. Vale, pues nada. Vamos a empujar hasta allí. ¡Uh! Bueno, hasta ahí lo meto de cuatro, creo. Sí. Par. Cuatro. Cuatro. Bien, bien. De momento voy bien, ¿eh? Voy perfecto. Dos, 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 dos. Cuatro. Vale. Estamos dentro del hoyo. Se ha quedado... Se ha quedado la cámara aquí metida. Chester. Chester. Venga, Chester, venga. Tú puedes. Madre mía, tío. Pero, pero, pero... Pero, ¿cómo tira tan fuerte? Mira los gusanos y todo por ahí disparando. Qué bueno. ¡Bien! Un aplauso para Chester. Perfecto. Vale. A ver. Hay que entrar... Hay que llegar hasta aquí, coger... Y llegar hasta aquí abajo... Y creo que... Meter hasta allí, ¿no? Como... Bueno, vamos a... ¡Ay, May! ¡No! ¡Papaco! No, pero no te que me caigas fuera. Bueno, anda. ¡Oh! ¡Qué suerte, compañero! Bueno, suerte. No sé si es suerte o no, pero al menos no ha caído fuera. Vale, se ha quedado aquí. Vamos a hacer el... El truco del almendruco. ¡Vaya, hombre! Tenía que suceder. Vale. No sé. Llevo siete. ¡Uf! ¡Ocho! Bueno, anda. Par. Todo es par. Ah, que todavía queda... Chisus. Chisus. Venga, Chisus. Te toca. Bueno, después de veinte tiradas... No logró entrar. Además, toda la gente se ha ido, tío. No sé por qué, pero... El... El... El Yester ese se ha ido. No, no sé. Hemos quedado tres. De cinco queramos, hemos quedado tres. A ver. Vale, hay que llegar hasta allí. Yo creo que si tiramos por aquí... ¡Tacata! Ya tiramos hacia allí. ¡Uy! ¡Toma! ¡Birgay! De tres. Este va a explotar. ¡Uf! Me da a mí que este no va a salir de aquí en la vida ya. ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué miedo! ¡Guau! ¡Chisus! ¡Chisus! ¡F! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! ¡Entró! ¡Muy buena! ¡Sí, señor! ¡Guau! ¡Bombas! ¡Qué me han mandado para atrás! Ya me podían haber mandado para delante, no para atrás. Bueno, anda, al menos me quedo aquí en el centro que las bombas no me hacen nada. O eso creo. ¡Vale, guay! Me he vuelto al mismo sitio. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! Creo que son seis, ¿no? Eh, duble y buggy. O no sé. No sé cuántos son. Realmente no sé por qué Va El pato primero Si realmente debería ser yo primero, ¿no? Pero bueno Ops Aleluya Aleluya Y para abajo Coño, si es una granada cristiana Y tan cristiana Mierda Ahí, no La granada cristiana Uh, no llega, tío Pone un pelo Vaya Va, esta partida Si llego Es con Uf, no sé Con mucho, ¿eh? Ya te lo digo yo Con mucho, 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 mucho La granada cristiana La granada cristiana Vamos No Debería haber llegado de arriba Ahora sí Ahora sí Vamos, que lo hacemos de nueve No te queda tiempo No Vaya Hemos fallado A ver, ¿dónde hay que meterlo? Vale, hay que hacer pim pam Pim pam, pim pam Vale, vale ¿Estoy yo solo? No, vale Ups Bueno, hay viento Bien, bien Hay viento Eso me gusta Buena, 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 buena Buena Sí señor Buenísima A ver si puedo llegar hasta El hoyo Oh Yeah De cuatro Sí señor Sí señor Sí señor Muy bueno Muy bueno Me ha gustado Bueno señores Este es el último Nivel Hemos Bueno He cortado Unos cuantos niveles Para bueno Poder enseñaros Más o menos Un poquito más adelante Para no estar todo el rato Enseñándoos los mismos O sea los mismos Para que no veráis todo el rato Más o menos lo mismo Y así pues acabar un poquito Y no alargar tanto el vídeo ¿Vale? Así que Tenemos que llegar hasta allí Tengo 54 segundos Vale A ver si no Me revientan Voy a salir volando Sí o sí Bueno al menos estoy aquí Y no creo que me pase nada ¿No? No debería Toma ahí Bueno pues Hemos conseguido unos cuantos trofeos De Steam Hemos quedado terceros No pasa nada La cuestión es divertirse jugando Me lo he pasado bien Obviamente con amigos es muchísimo mejor Pero bueno Está bastante guapo el juego Ahora mismo A ver Mira Ahora mismo hay muchísimos más servidores activos La verdad Está muy guapo el juego Os lo recomiendo 100% Y nada señores Espero que os haya gustado Este pequeño gameplay Análisis Y si es así Ya sabéis Dad like, comentar Suscribiros Compartid Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludito a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós